El Zócalo Centro de Recursos para Inmigrantes en Little Rock presenta una charla con el tema educación financiera, cómo aprender a gastar y tener un ahorro de emergencia. Esta es parte de una serie de sesiones la cual seguirá este próximo viernes 10 de mayo de 5 a 6 de la tarde en sus instalaciones localizadas en el 5500 Gayer Springs Road en Little Rock. Estas clases son gratuitas y le ayudarán a tener una mejor administración en sus finanzas y está abierto para todo el público en general, así que tome provecho de este programa.